Venga, entendido. Pero si yo me dedico a hacer preguntas... Menos chachara y agarraos, Cristian, agarraos. ¡Carolina! Los dos agarrados y a lo mejor no lo he dicho, pero el trapecio va a empezar a subir en 3, 2, 1... ¡A ganar! Comienza la subida y os voy a dar un dato. Esto va a subir hasta 6 metros de altura. ¿6 metros? Pues sí, a Carolina todavía le da para hablar. Y para motivaros, no olvidéis que estáis luchando por vuestro equipo. Carolina por el equipo Rubí, Cristian muy concentrado. Le vemos por el turquesa. ¡Concentración! ¡Carolina, aguanta ahí! ¡Relajada! ¡Que tú puedes! ¡Fuerza mental! ¡Relajada! ¡Vamos! ¡Fuerza mental! ¡Venga, guerrera! Mirando abajo da vértigo, por lo que Carolina cierra los ojos y Cristian al frente. ¡Venga ahí, viene ahí! ¡Ya la Carolina le estuda las manos! ¡Calla, calla, calla! ¡Venga, Carolina! ¡Vamos, Cristian! En 10 segundos estarán llegando al minuto. ¡Páuer, Cristian! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Te sujetamos con nuestro corazón! ¡Uno, un minuto ya! ¡Vamos, va! ¡Lo tienes, lo tienes, sobrao! ¡Cayó, cayó, Carolina! ¡Un minuto 0, 6 para Cristian! ¡Y tú sigues! ¡Vamos! Bueno, está claro y ha caído por su propio peso quien ha ganado. Vamos a hacer oficial, si os parece, el vencedor de este primer duelo, el de los presentadores. Carolina, Cristian, ¿qué os voy a contar? ¡Esta noche gana, Cristian! ¡Vamos! Por tanto, equipo turquesa, que ya bajan, tenéis una ventaja en el juego final de esta noche. El juego por equipos. La locura se desata. Con esa ventaja que consiguen, que les va a servir, y mucho. Tenía un sudor en las manos. Que os soy sincero, no esperaba que aguantarais más de 5 segundos. Y oye, habéis pasado el minuto, pero si queréis, vamos con vuestras repeticiones en dos colgados.